no importa cuánto cambia el contenido en internet o incluso la forma en la que se hacen los memes si existe una regla inamovible cuya vigencia no expira es la regla 34 de internet si existe hay no por sobre ello así que es probable que un par de infancias se vean arruinadas el día de hoy y de corazón espero que no nos cierren el changarro el no por descontextualizado es un subgénero que ha existido por años cuya noble intención es intentar despejar el morbo y la lujuria de una frase mencionada durante una escena de un vídeo con contenido para adultos sacar de contexto algunas expresiones permite utilizar ciertas plantillas como imágenes de reacción como cuando te piden que les muestres algo grande e impresionante y tú les enseñas tu colección de películas del señor de los anillos en versión extendida o cuando esperas que tus papás no se enteren de algo pero es porque rompiste un vaso y derramaste líquido sobre la alfombra en general este tipo de memes mantienen una línea muy delgada entre el humor y la calentura así que hay que irse con cuidado yo desayuno el peligro esta mamada es algo de otro mundo es un meme que presenta a robin el líder de los jóvenes titanes en lo que parece ser la viñeta de un cómic y aunque la imagen está evidentemente recortada queda claro que la expresión del personaje es de sorpresa y éxtasis por si fuera poco el diálogo que figura dentro del globo de texto es real por lo que la frase es canon aunque el cómic igual y no tanto no entiendo yo sé el meme se utiliza como imagen de reacción o por lo menos así era en un principio cuando se utilizaba como respuesta a opiniones poco fundamentadas o a contenido digno del rechazo ajeno como un meme enorme o cualquier cosa que nos provoque pena ajena esta mamada es algo de otro mundo titanes últimamente la plantilla es empleada para memes comparativos entre la ficción y la realidad poniendo especial atención al funcionamiento de algunas armas o equipo de protección en videojuegos o películas y la vida real esta porquería se va a romper estos memes suelen incluir imágenes de breaking bad para marcar la diferencia entre la fantasía y lo crudo y auténtico de esta forma enfatizamos que nada se compara con sentirnos indestructibles dentro de un videojuego y por otro lado pensar que nos vamos a morir cuando tenemos un raspón en la rodilla en la vida real vieron eso eso es ser bárbaro ahora bien yo sé que muchos de ustedes vinieron aquí desesperadamente buscando respuestas así que hoy me toca vestirme de héroe pero les advierto que sólo les daré algunas pistas porque tampoco me la quiero jugar tanto la imagen de robin extasiado proviene de un cómic indecente no oficial de los jóvenes titanes y la versión completa de la viñeta nos deja apreciar que el motivo de su arrebatamiento es que en ese momento se encuentra haciendo cosas indebidas con starfire su compañera de equipo y amor platónico por lo que la frase es dicha en sentido literal vaya eso explica muchas cosas curiosamente este par de chamacos calientes disfrazan sus fechorías como entrenamiento para el combate y a otro perro con ese hueso el cómic en sí no es muy largo pero vaya que hay mucha acción en pocas páginas y el pobre robin en vez de venirse casi se nos va ahora bien las primeras apariciones de este contenido sucio y vergonzoso que arremete contra la infancia de muchos se dieron a mediados de febrero de 2018 en sitios web que evidentemente no podemos mencionar y que en todo caso la mayoría ya fueron baneados sólo diré que el contenido pertenece a una página cuyo nombre empieza con draw gracias dios del cielo hay evidencias del uso descontextualizado de la viñeta recortada de robin desde mediados de 2019 lo que demuestra que ya desde entonces había mucho enfermo utilizando este contenido a forma de meme pero es claro que la plantilla agarró fuerza hasta este 2022 con los memes comparativos y las imágenes de breaking bad para gustos colores pero tengo que decir que personalmente este tipo de memes no me agradan mucho especialmente cuando descubres el origen y entiendes el contexto ya que esto pone violento a cualquiera sin mencionar que es un arruinador de infancias instantáneo así que le pondré un 3 sin embargo debo admitir que la frase por sí misma es bastante chistosa y cuando es utilizada como imagen de reacción sabiendo que no se utiliza el sentido literal de la misma es oro molido por lo que le corresponde un 10 los usos de la plantilla para memes comparativos me parecen perfectos porque no hay mejor forma de describir el funcionamiento de una ametralladora dentro de un videojuego así que ahí le va otro 8 el meme es muy de nicho y es obvio que está alborotando muchas hormonas pero estaría bien que más gente lo conociera por su lado cómico claro yo le doy un 7 y con un 7 de promedio este es oficialmente un meme bueno el mejor meme del día fue mandado por eduardo baeza montoya adolescencia existe en las películas wow sexo alcohol y drogas en la vida real jesse me siento solo triste pero cierto también tenemos este otro de axel ponce hongos existen en super mario wow esto me hizo grande en la vida real what the fuck me dio náuseas y vómitos no todo es lo que parece amigos tengan cuidado muchas gracias por las aportaciones tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de facebook y en fin ahora que lo sabes quédate a ver esta recopilación con los mejores guillermos de otro mundo en esta ocasión toca mandarle un saludo muy especial a kelly boscan trickster x juanito león andrés toapanta félix román y a diana sn por otro lado muchas gracias a todos nuestros queridos patreons su apoyo resulta bastante especial para nosotros les mando un enorme abrazo recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en patreons para llevarse grandes recompensas síganos en todos lados para no perderse de nada no olviden dejar su like comentar sus memazos y sugerencias para próximos vídeos nos veremos en la próxima historia detrás del meme se despide su tío zona 24 7 rodo valderas adiós